Escuchas la guerra de géneros de fin de año de los creativos musicales Alexander Ville, Alexander Ville, El Salvador, El Salvador Mira que morena Juan, esa que va pa' la fiesta, mira que morena Juan, esa que va pa' la fiesta Fíjate como camina, fíjate como se mueve, chuyuyuy, me pide los hombres Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña, que morena Martinga, fíjate como se mueve, chuyuy, me pide los hombres Es, 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 la fiesta de mi pueblo, mujer es hermosa, esa noche va a saber bailar Es, 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 la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad Fíjate como se mueve, chuy, me pide los hombres Es, 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 la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad Fíjate como se mueve, chuy, me pide los hombres Fíjate como se mueve, chuy, me pide los hombres Fíjate como se mueve, chuy, me pide los hombres Me enteré que cumples años, y que ya no eres menor, no más secretos en tu diario Ella no tiene la necesidad de mentirle a tus padres, que te vas conmigo en lugar escondido Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando esté contigo Es el momento, mami, no tome tu cuerpo, que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo, tú también quieres o no dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento, mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento, porque yo quiero ser tu dueño Mami, aquí esperaré, dime la hora que tú vas a llegar, para que nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Mami, aquí esperaré, dime la hora que tú vas a llegar, para que nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Música Música ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Música 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 Y si recuerdas, no lo tenes tan nuevo Echa tu canción para acá, como el fallar, como el fallar de nuevo Tengo una esquina a sacarte, toda besarte, baby conmigo te lleves Me veo broteando hace rato, tú me quieres dar un roce Oh, paro, deja de llorar, él no merece que mires atrás Deja escuchar, deja de soñar, y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana, en tu corazón Oh, carol, lejos del dolor Es que tiene algo que enamorar Me pone mal de la mente Así mismo que me descontrola Como lo hace el aguardiente Es que tiene algo que enamorar Me pone mal de la mente Puse así y me baila de frente Se pega mi cuerpo suavemente Así mismo que me descontrola Como lo hace el aguardiente Así mismo que me descontrola Como lo hace el aguardiente No sé si será su cara o su pelo Pero cuando ella llega la rinco Todo el mundo zumba en el suelo Los tigres más bravos por ella se enfrentan en un vuelo Siempre causa revuelo cuando rompe el suelo Yo quisiera que ella se me acercara Aunque no hablara que solo me bailara Si ella supiera que lo que yo tengo por ella pagara tan solo porque me besara Ella es sexy de los pies a la cabeza No se fuerza, le sale por naturaleza Bebé yo quiero que tú seas mi princesa Este león es tan breto y así quiere comer su fresa Es que tiene algo que enamorar Me pone mal de la mente Así mismo que me descontrola Como lo hace el aguardiente Es que tiene algo que enamorar Me pone mal de la mente Puse así y me baila de frente Se pega mi cuerpo suavemente Así mismo que me descontrola Como lo hace el aguardiente Así mismo que me descontrola Como lo hace el aguardiente Es que tiene algo que enamorar Me pone mal de la mente Los mejores mixes virales Lo hacen los creativos musicales Escuchas la guerra de género De fin de año De los creativos musicales Alexander DJ Alexander DJ El Salvador 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 El Salvador